Nunca he dicho que te quede Por temor a que te vayas Tú te fuiste y ahora entiendo Que callar no lleva nada Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido Muy buenas tardes amigos de Prensa Libre Que nos están viendo a través del Facebook Live Estamos en esta tarde con Fonseca Un músico reconocido a nivel internacional Que viene a contarnos un poco acerca De sus proyectos que están Próximamente a lanzarse Cuéntanos Fonseca, bienvenidos acá al foro de Prensa Libre Muchas gracias, un abrazo grande Para toda la gente que nos está viendo aquí a través Del foro de Prensa Libre Cuéntanos, ¿qué proyectos tienes ahorita? Bueno, ahora estamos presentando Estamos haciendo esta visita Para presentar Conexión Que es mi quinto álbum Para presentar esta canción Que estábamos haciendo en Tica Que es Vine a buscarte Ya habíamos hecho algunas Entrevistas a distancia Pero hacía falta venir acá en persona Guatemala Que es un lugar que siempre he querido tanto La verdad que ha sido muy especial conmigo Este país y desde el principio Desde que nací Temando Flores Hace ya muchos años Siempre me han abierto las puertas Así que acá estamos Para presentar Conexión Y para presentar Vine a buscarte ¿Qué nos puedes contar acerca de este sencillo Vine a buscarte? Porque lo compartes con Alexis y Fido Bueno, una de las versiones La comparto con Alexis y Fido Que es la versión urbana que hicimos Pero en la versión, digamos, original del disco Que es la que está en el video Que veíamos ahora Esa no ¿Cómo fue el desarrollo de esta canción? ¿En qué te inspiraste? Vine a buscarte es una canción Que habla de algo Que yo creo que le ha pasado a mucha gente en la vida Y es que le pasa por el frente El amor de la vida No se da cuenta Y deja ir ese amor Y después sale como arrepentido a buscarla Y es la historia también del video Digamos que en el video pues Logra encontrarla Y ahí estamos nosotros también al final Y estamos, pues digo, nosotros con la banda tocando Y es un video bien bonito Además grabado en Barranquilla Y como en los alrededores Es un video muy especial Los invito a que lo vean a mi página Que es Ponseca.net Excelente El disco tiene por nombre Conexión ¿Por qué escogieron este nombre? ¿Por qué escogiste este nombre? Yo creo que la conexión es algo muy importante en la vida ¿No? En todo En la música pues ni hablar Porque realmente estar en un escenario Es tener una conexión Con los mismos integrantes de la banda Con el público Con absolutamente todo lo que está pasando ahí Y porque fue una de las canciones que para mí Como que daba más Lo que daba con lo que yo estaba viviendo en ese momento Y Conexión fue la última canción además que escribimos del disco La escribí con Julio Reyes que fue el productor Y bueno pues así se quedó el álbum Conexión Conexión El álbum tiene diferentes ritmos Siempre los latinos que identifican a tu música Pero vemos también colaboraciones con Juanes y con Víctor Manuel ¿Cómo fue trabajar con ellos este tipo de las canciones? Trabajar con Juanes fue muy divertido Somos buenos amigos y tenerlo ahí la verdad que es un privilegio Aparte no solamente lo que grabó cantando Sino que se grabó un solo de guitarra increíble al final de la canción Víctor Manuel me acompañó en una canción que se llama Amor Eterno Que es la primera vez que grabo una salsa Y también un privilegio tenerlos a los dos la verdad Grabando en este álbum conmigo Acompañándome en Conexión Bueno y tenemos varios saludos de parte de las personas Que nos están viendo a través del Facebook Live Dice Bayron saludos desde San Marcos Tenemos saludos desde Atlanta, Georgia Dicen que les gusta mucho tu música Que se identifican con ella Karina Méndez dice Buenísima la música y el ritmo de Fonseca Me encanta La afición de Antigua Está con Fonseca también Y espera que escucha Un abrazo grande para Antigua Y un abrazo grande también para toda la gente que nos está mandando Los saludos Qué bueno estar por acá conectados Con ustedes a través del Facebook Messenger Sacada Prensa Libre Excelente Y bueno, cuéntame Conociendo un poco más a Fonseca ¿Has pensado trabajar con alguno de los artistas guatemaltecos? ¿Alguna colaboración? Me encantaría, me encantaría hacer algo con Gaby Moreno Me encantaría hacer algo con Arjona también Los admiro mucho Y creo que han hecho una carrera impresionante Bueno, lo que ha hecho Ricardo Arjona en toda Latinoamérica Es de verdad admirable Y seguro, sí Si algún día se presenta la oportunidad Seguro que sí Próximamente estás a lanzar un sencillo junto a Miguel Bosé ¿Cómo fue la participación de un Unplug con él? Pues estoy muy contento Realmente que Miguel me hubiera invitado a ser parte de su antiguo Unplug Toda mí es un privilegio gigante Ser parte además del lanzamiento Porque van a lanzar este viernes Para que todos estén ahí muy pendientes Se va a lanzar la primera canción de Unplug Que se llama Mamá Bambú Es un clásico de Bosé y en donde participo yo Y estoy muy contento con eso He sido un artista el que he admirado durante toda mi vida Y ahora ser parte de su antiguo Unplug Es un logro muy importante Y bueno ¿Tienes alguna fecha ya para presentarte en Guatemala Con el Tour Conexión? Estamos terminando de definir Estamos terminando de definir la fecha Pero seguro que por acá estaremos ¿Alguno de los temas que tienes en tu disco Conexión Que te sientas más identificado? O que digas este tema es el que todos tienen que escuchar Pues yo creo que vine a buscarte Definitivamente es un tema que Que muestra el sonido que yo he venido construyendo Durante muchos años Es una canción que quiero mucho Y con la que creo que la gente se puede sentir muy identificada Y bueno Nos están informando de que ahorita hay un primer sencillo Tenemos un disco de Conexión Ahorita que vamos a sortear con las personas que nos están viendo a través del Facebook Live Para que nos puedan decir La primera persona que nos comente ¿Cómo se llama el primer sencillo? El sencillo, perdón Que está ahorita presentando Fonseca Será el ganador de este disco Conexión Esperando que alguien venga y nos escriba En el Facebook de Prensa Libre De cómo se llama el sencillo que está promocionando Fonseca Pero queremos ver si nos puedes interpretar un poco acerca de este sencillo Claro En ese momento Vine a buscarte Vine a buscarte porque yo sueño contigo No pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme con velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Ahí está un poco Vine a buscarte Excelente pues Bueno agradecemos la presencia de Fonseca acá nuevamente en Guatemala Y en Prensa Libre Y nos vamos a despedir con esta transmisión especial Desde Prensa Libre TV Con un saludo y una despedida de parte de Fonseca Bueno muchas gracias a todos por estar acá Gracias siempre por recibirme como me reciben en Guatemala A toda la gente que nos vio hoy a través de el Facebook Mentions Acá de Prensa Libre Un abrazo muy especial Sigan conectados Ahí nos vemos en mi Instagram Que es Fonseca Instagram O en Twitter ArrobaFonseca O en mi Facebook que es Fonseca Music Con mi página de internet que es Fonseca.net No se pierdan, ahí seguimos en conexión Un abrazo grande Voy a llover sobre tu piel mojada Voy a llover sobre tu piel mojada Y en mi Facebook que es Fonseca.net